Me quiero tanto abrazo, quiero volver a me ser Paso a paso, pero duerme en tu piel Quiero volver Paso a paso, pero duerme en tu piel Quiero volver en tu piel Paso a paso, pero duerme en tu piel Quiero volver Paso a paso,ro duerme en tu piel Quiero volver Paso a paso, pero duerme en tu piel Quiero volver Paso a paso, pero duerme en tu piel ¡Suscríbete al canal!